El Titanic. Sus compartimentos estancos en un casco revestido de acero no consiguieron hacerlo insumergible. Este barco contaba con casi todos los avances técnicos de los anteriores 50 años para proporcionarle comodidad y seguridad. Si se construyó para que fuese insumergible, entonces ¿por qué se hundió? Vamos a verlo en la tecnología del Titanic en maravillas modernas. La tecnología del Titanic. La magnitud de su casco exterior era demasiado grande para captarla de un solo vistazo. Sabemos que pesaba cientos de miles de toneladas y buena parte de su mole quedaba bajo superficie del mar en calma. Seguramente brillaría, incluso en una noche de abril sin luna, en su viaje inaugural. Algo más maravilloso todavía estaba hecho completamente de agua. El iceberg que hundió el Titanic. Tal vez la historia del Titanic empieza aquí, en el frío Atlántico Norte, donde se forman los icebergs, desgajados de los glaciares que llegan hasta las aguas de la costa de Groenlandia. Fue aquí donde se libró la batalla entre la técnica y la naturaleza, aquella noche de mediados de abril de 1912. Y fue aquí donde la técnica perdió. ¿Qué le parece que el mayor barco del mundo zarpe en su viaje inaugural con las personas más ricas e influyentes de dos continentes? Que se diga que es insumergible y acaben naufragando en medio del Atlántico antes de completar su viaje inaugural. Todos los años se forman entre 10 y 15 mil icebergs en la costa de Groenlandia. Algunos de casi 3 millones de toneladas y que contienen hielo de hasta 110 mil años de antigüedad. Y continúan siendo un peligro para la navegación. Se van de Terriorandés. Cuando llegan a los grandes bancos y luego al sur, a las rutas de navegación, suelen tener formas extrañas, formas irregulares, resultan bonitos, pero también son muy peligrosos. La Patrulla Internacional del Hiedo controla los icebergs mediante imágenes por satélite, radar y aviones C-130 de reconocimiento. Nuestra misión es localizar los icebergs. Después trazamos una línea imaginaria en el océano para seguridad de los barcos que transiten esa zona. Si permanecen al sur de esa línea y al este de ella, no se van a encontrar con un iceberg como le pasó al Titanic. Tratamos de predecir su deriva y su deterioro, porque un navegante no quiere saber dónde está cuando lo encontramos, sino dónde va a estar cuando llega allí, para no vérselas con la ley de la física, que rige cuando dos tratan de ocupar el mismo espacio físico. La Patrulla del Hiedo se creó tras la catástrofe del Titanic y se le encargó el control de los icebergs en las rutas marinas del Atlántico Norte. La patrulla es efectiva en un 100%, ya que desde que empezó a funcionar allá por 1913, incluso antes de su ratificación oficial, nadie que se haya tenido a nuestros límites ha chocado contra un iceberg. Los barcos siguen chocando contra icebergs, pero al ocurrir dentro de la zona de la patrulla, por supuesto nunca ha habido una catástrofe que se acerque siquiera al número de muertos, del Titanic. Una vez al año, el 15 de abril, aniversario del hundimiento, la patrulla lanza una corona cerca del lugar donde se hundió el Titanic, en recuerdo de las aproximadamente 1.500 vidas perdidas. Había un contraste enorme entre la simplicidad del iceberg y el Titanic de la compañía White Star, por entonces el barco más grande que existía, con 265 metros de eslora, 277 de manga y 53.000 toneladas. De proa a popa era mayor que el rascacielos más alto del mundo por entonces. Cuando estaba a flote en el mar, el barco aún era tan alto como un edificio de 11 pisos. Surcaba los mares a 22 nudos, unos 40 kilómetros por hora. Sus constructores lo consideraban prácticamente insumergible, porque en él habían aplicado toda la experiencia técnica acumulada en medio siglo de construcción de grandes cruceros. La mayor parte de los avances técnicos existentes en 1912 también existían 50 años antes, pero estaban en pañales, en una fase de evolución. Eran sólo experimentales. El Titanic fue la culminación del desenvolvimiento de todos ellos. Los aglutinó. Se aplicaron todos en un mismo lugar. El Titanic en realidad fue el segundo de una serie de tres megacruceros que se proyectaron para establecer un servicio regular de grandes buques entre Europa y América. Los barcos de clase olímpic eran lo más moderno que había, no los más avanzados, sino los más modernos. El barco fue un reflejo de su época opulenta que había empezado medio siglo antes y que se convirtió en una época dorada llena de inventos y descubrimientos. Caracterizada por los avances técnicos tras la revolución industrial, los logros de esta edad de oro fueron muchos. La máquina de vapor de Thomas Newcomen fue mejorada y patentada por James Watt en 1769. A mediados del siglo XIX, los gigantescos motores de vapor alimentados con carbón generaban energía en fábricas, impulsaban locomotoras y también barcos. El mismo carbón que ayudó a desencadenar la revolución industrial se extraía ahora de forma más productiva y eficaz gracias a la aplicación de motores de vapor. Se utilizaban para extraer los gases tóxicos y el agua de las minas, permitiendo el acceso a vetas de carbón más profundas y peligrosas. Otro avance técnico de mediados del XIX fue el proceso ideado por Henry Bessemer para convertir grandes cantidades de hierro en acero, haciendo pasar aire a través del hierro fundido, lo cual eliminaba las impurezas y producía un metal más ligero y resistente. La electricidad generada por motores de vapor proporcionó energía para una serie de nuevos inventos de mediados y finales del siglo XIX, entre ellos el teléfono, el ascensor, el telégrafo sin hilos y la bombilla. Esta edad de oro se centró en el estudio del funcionamiento del mundo natural y en la forma de poder dominarlo a antojo del hombre. A comienzos del siglo XX, los constructores navales también contaban con lo necesario para revolucionar los viajes transoceánicos y así empezó la era de los grandes buques de pasajeros. Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda eran las principales potencias navales. Estados Unidos era una prima lejana pobre, contaba con la American Line, pero en general eran esos cuatro grandes países europeos los que tenían grandes buques. Las dos navieras británicas más importantes, la QNR y la White Star, competían entre sí así como contra otras competidoras de otros países. Sus clientes eran sobre todo emigrantes europeos que buscaban una nueva vida en el nuevo mundo. Una cosa que la gente no comprende es que estos barcos se construían para el transporte de emigrantes, que era un negocio floreciente en aquella época y solo había una forma de cruzar el océano. Por tanto, esos barcos se construían para llevar a los emigrantes y también era la única forma de que los viajeros de primera y segunda clase pudiesen cruzar el océano, así que se hacían las dependencias necesarias para cada cual. La compañía QNR, más rápida y elegante, asestó un golpe a la compañía White Star en 1907 al botar los dos barcos más grandes y rápidos del mundo, el Lusitania y el Mauritania. Cada uno era de unas 30.000 toneladas y alcanzaban velocidades de 26 nudos, reduciendo la travesía trasatlántica a tan solo cinco días. La naviera White Star y su astillero Harlan and Wolf de Belfast, Irlanda, tenían que responder. ¿Pero cómo? La conservadora naviera White Star no tenía intención de competir con la QNR en velocidad, porque el coste del combustible para alcanzar determinadas velocidades incrementa mucho con cada nudo adicional. La velocidad es muy, muy cara, porque, pasados los 21 nudos, se necesita la misma cantidad de energía por cada nudo que se vaya incrementando. Así que el consumo de carbón hace que la velocidad resulte muy cara. En vez de ello, la White Star y Harlan and Wolf respondieron tratando de crear los barcos más grandes y más lujosos que hubiesen existido. El Olympic, el Titanic y el Britannic. Si tenían éxito, los barcos de clase Olympic responderían a la velocidad de la QNR oponiéndoles su tamaño formidable. La construcción del Titanic empezó el 31 de marzo de 1909, tres meses después que la de su hermano gemelo, el Olympic. Aquí, en Belfast, Irlanda del Norte, en el astillero de Lord Pirrie, Harlan and Wolf, en el mar de Irlanda. Harlan and Wolf tenía fama de construir barcos grandes. Su fuerte eran dos grandes áreas, los recursos técnicos para hacer grandes barcos y experiencia con motores de vapor. Así que cuando Lord Pirrie e Ismay unieron fuerzas y diseñaron los barcos de clase Olympic, el astillero Harlan and Wolf tenía las condiciones necesarias para acometer la construcción de estos dos cascos. Pero los planos describían barcos tan grandes que el astillero tuvo que remodelarse para acogerlos. El astillero tuvo que cambiar por completo muchos elementos para construir aquellos dos barcos. Tuvieron que tomar espacio que normalmente se utilizaría para construir tres barcos y destinarlos solo a dos e instalar un enorme andamio encima para manejar los grandes pesos que se iban a desplazar por debajo. Casi un metro y medio de cemento tuvo que verterse en las gradas como base y así hacer dos gradas gigantes para erigir aquellos dos cascos. Se construyó un andamio enorme que se utilizaría para colgar cosas como la remachadora hidráulica y otra serie de herramientas y para usarlo como grúa para subir objetos pesados hasta la altura necesaria. El andamio grúa de 66 metros de altura y 6.000 toneladas era el mayor de su clase que había en el mundo por entonces. Thomas Andrews, de Harlan & Wolfe, fue responsable de llevar a cabo el diseño de los barcos, vigilado de cerca por el director general, Lord Pirrie, que planificó los pormenores. La compañía Wildstar también controló todas las fases de la planificación y construcción por medio de su director, Bruce Ismay. Harlan & Wolfe era la mayor empresa de Belfast y más de 15.000 obreros trabajaron seis días a la semana para construir aquellos enormes barcos. Y aunque seguramente fue asombroso ver crecer a estos colosos, poca cosa de su diseño resultó fuera de lo común. El único detalle técnico destacable del Titanic era la envergadura. Contaba con un diseño evolucionado, pero no revolucionario. Su característica más destacada seguía siendo el tamaño. Harlan & Wolfe iba sobre seguro. Llevaba décadas haciéndolo. No hacía más que construir el mismo tipo de barco una y otra vez. El proceso de construcción del Titanic, como de cualquier barco, comienza por la instalación de la quilla, que recorre la parte central inferior del barco. Un barco de acero se construye mediante una estructura como un esqueleto. Imaginemos que la quilla es la espina dorsal. Luego están las cuadernas que ascienden desde la espina y después el revestimiento por encima para completar la estructura. Tanto el Olympic como el Titanic contaban con doble fondo o espacio estanco entre la quilla y la cubierta inferior del barco. El principal fin de este rasgo común era la seguridad y, en segundo lugar, almacenar agua para lastre. Poner doble casco a los barcos, es decir, añadir otro casco de acero exterior al casco existente, habría incrementado su seguridad. Pero habría resultado caro y poco habitual en la época. Luego las cuadernas iban en sentido ascendente. Había un espacio de casi un metro por lo general entre una y otra a lo largo de todo el barco. Cuando las cuadernas empezaban a tomar forma, se iniciaba la instalación de los vahos de la cubierta para darle rigidez longitudinal mientras se iba construyendo. Una vez hecho el esqueleto, un proceso que duraba más o menos un año, se empieza con el revestimiento. El casco, de casi 26.000 toneladas, tendría una cobertura de planchas de acero superpuestas, cada una de 2,54 centímetros de grosor y un tamaño de 9 por 1,8 metros. El acero se forjó mediante proceso de crisol abierto, una mejora respecto al proceso Bessemer. El método requería grandes hornos que alcanzaban temperaturas de casi 1.600 grados centígrados. Este proceso de fabricación de acero en un crisol abierto daba mejores resultados porque se podían fundir fragmentos de hierro junto con mineral, reutilizar subproductos de otros procesos y obtener acero de esa forma. Era la técnica más moderna por entonces y era la forma más eficaz de obtener acero templado. El acero usado en el Olympic, el Titanic y otros muchos barcos de aquella época era propenso a la microfragmentación, un defecto que producía minúsculas fisuras sobre todo en torno a los orificios de los remaches. Harlan and Wolf lo sabía, pero consideró que era un defecto sin importancia. Las planchas de acero estarían sujetas en todo el casco por 3 millones de remaches, cada uno de 7 centímetros y medio de largo. Los remaches se fijaban de forma hidráulica al casco. Tenía algunas enormes presas hidráulicas que vendían del andamio. Estaban suspendidas sobre los cascos durante su construcción en Belfast. Se utilizaron remachadoras hidráulicas en gran parte del barco, pero donde la máquina no podía llegar, se hizo a mano. Aunque moderno por entonces, el método no era infalible. Las imperfecciones del metal, denominadas escoria, a veces se mezclaban con el hierro forjado de los remaches que se hacían a mano. La escoria en los remaches de hierro forjado se debe al hecho de que ni el proceso Bessemer ni el de crisol abierto para fabricar acero eran perfectos para extraer todas las impurezas. Algunas acaban mezclándose con el metal del remache y esa escoria debilitará el remache. Aunque esos remaches no tenían la calidad exigida hoy, eran de la mejor calidad disponible por entonces y se consideraban totalmente aceptables. Dentro del casco había 15 mamparos que separaban 16 compartimentos estancos alineados en el fondo del barco. Prácticamente todos los barcos, como el Titanic, habrían tenido similares mamparos de aislamiento. Incluso si se dañaban los cuatro compartimentos de proa o dos de los laterales, el barco no se hundiría. Y era raro que en una colisión resultase dañado más de un compartimento. No obstante, los mamparos no llegaban hasta la cubierta superior porque los diseñadores no lo consideraron necesario. Basándose en el número de compartimentos dañados con que podía sobrevivir el barco, el agua que inundaba los compartimentos no debería llegar a desbordar los mamparos. Si el agua llegaba a desbordarlos, carría decir que había más compartimentos dañados de los que permitirían aguantar a flote y el barco experimentaría una pérdida fatal de flotabilidad con lo que se hundiría tanto si el agua superaba los mamparos como si no. En Harlan and Wolf fueron muy sensatos y prácticos en cuanto a la aplicación de lo que la experiencia les había enseñado y lo que iban a usar en sus barcos. Se preocuparon de la seguridad, la comodidad. Irónicamente, la seguridad se basó en los compartimentos estancos, etc. El 31 de mayo de 1911, el casco del Titanic fue botado desde el andamio de construcción, casi siete meses después de que se botara el casco del Olympic, en 1910. Unas 100.000 personas contemplaron desde el astillero cómo se deslizaba el barco desde la grada hasta el río Lagan con ayuda de más de 22 toneladas de lubricante compuesto por sebo, jabón y aceite de tren. Un obrero resultó muerto antes de la botadura, la segunda muerte ocurrida en la construcción. Por desgracia, el obrero estaba quitando postes de sustentación desde abajo y uno le cayó encima y murió posteriormente en un hospital de Belfast. Las vidas perdidas había que considerarlas como gajes del oficio y el promedio de bajas esperado era de un muerto por cada 100.000 toneladas construidas. Además del coste humano estaba el financiero. El Titanic acabaría costando a Harlan and Wolf siete millones y medio de dólares, equivalentes a más de 120 millones actuales. Pero en este momento, el barco no era más que un casco vacío. Tres grandes anclas, tres enormes hélices y cuatro chimeneas se diseñaron y construyeron para el barco. Las anclas se forjaron y elaboraron en acero bruto. Las anclas laterales pesaban siete y tres toneladas y cuarto respectivamente y la central quince toneladas. Hay una famosa foto del tiro de caballos transportándola hasta el astillero. Dos hélices laterales de tres aspas de siete metros de diámetro cada una y un peso por hélice de 38 toneladas. Una hélice central de cuatro aspas de cinco metros de diámetro y un peso de 22 toneladas. Las hélices se hicieron en el propio astillero de Harlan and Wolf que contaba con una fundición donde hacían determinadas piezas. Allí se forjaron las hélices laterales y las aspas de bronce, al igual que la hélice central de cuatro aspas que también era de bronce manganeso. Cuatro chimeneas ovaladas se alineaban en el centro del barco. Tres de las cuatro chimeneas eran necesarias para ventilación de los gases y humos de combustión de la sala de calderas. La cuarta no se usaba para dar salida a estos gases. Se añadió por estética en parte, pero también se usaba como ventilación para las salas de turbinas y además contaba con una tubería que ascendía desde las cocinas y ventilaba el humo del carbón de los fogones y hornos. Más de dos mil ojos de buey y ventanas tachonaban el barco. Se añadieron dos mástiles de 62 metros de altura, uno con una grúa para levantar automóviles y una escalera interior para subir hasta la cofa, donde se vigilaba, entre otras cosas, la aparición de icebergs. Llevaría casi un año completar el equipamiento del Titanic. El equipamiento es, en suma, lo que completa el barco. Coges un cascarón vacío y lo transformas en un palacio flotante. Harlan and Wolf empezó a instalar ahora no sólo el mobiliario, la tapicería y carpintería, sino los medios técnicos que harían del Titanic una exposición de los logros edwardianos. Aunque el Titanic era el barco más grande del mundo, los tres barcos de la clase Olympic se diseñaron para que midiesen 265 metros de eslora. El Olympic y el Titanic se construyeron partiendo exactamente de los mismos diseños. Tenían la misma eslora, el mismo peso y la misma altura. En un principio se diseñaron para que fuesen completamente idénticos. Pero las modificaciones hechas en el Titanic incrementaron su peso hasta las 53.000 toneladas, haciendo que fuese el más grande. Y resultaba igual de impresionante por dentro que por fuera. La principal fuente de energía del Titanic procedía del vapor. El vapor generado impulsaba el barco, suministraba energía a todos los dispositivos eléctricos de a bordo, hacía funcionar la refrigeración, lo hacía funcionar todo. Había seis salas de calderas que ocupaban un espacio de unos 96 metros a lo largo del barco. En el casco se instalaron 29 calderas de 5 metros de altura. Al lado de las calderas estaban los motores del barco, dos motores alternos y una turbina de vapor. Los dos motores impulsaban las hélices laterales o hélices exteriores. Cada uno de estos motores alternos tenía un cilindro de alta presión, un cilindro de presión intermedia y otro de baja presión, y cada uno de ellos impulsaba un pistón del cigüeñal. El vapor entraba aproximadamente a 14,76 kilos por centímetro cuadrado al cilindro de alta presión. Era expulsado por los cilindros de alta presión al de presión intermedia a 5,48 kilos por centímetro cuadrado. Y después del intermedio pasaban al de baja presión a 1,68 kilos por centímetro cuadrado. Después de que el vapor salía del cilindro de baja presión, todavía era aprovechado en el vacío de las tuberías cerradas. En el caso del Titanic, tomaban ese vapor residual que salía del motor a 0,63 kilos por centímetro cuadrado y lo desviaban hacia una turbina de baja presión que utilizaba el vapor para impulsar miles de palas fijadas a los rodores. La turbina propulsaba la hélice central. Después de eso, el vapor sobrante se conducía a unos condensadores, se transformaba de nuevo en agua y se enviaba a las calderas mediante un circuito cerrado. El rendimiento era óptimo. Tan solo 50 años antes, los barcos no contaban con este tipo de dispositivo y gastaban enormes cantidades de combustible. El barco podía transportar cerca de 6.000 toneladas de carbón. Empleando aproximadamente 625 toneladas de carbón al día, a una velocidad de 22 nudos, los motores del Titanic producían entre 46.000 y 50.000 caballos de vapor. Pero eso no es todo lo que hacían. Sino que también generaban electricidad. La planta eléctrica del Titanic constaba de cuatro generadores. Cada uno de ellos tenía un motor acoplado a una dinamo de 400 kilovatios que generaba la corriente directa de 100 voltios que se usaba en el barco. Se empleaba para muchas cosas, pero sobre todo la electricidad se utilizaba para ventilación, para hacer funcionar los ventiladores, para calefacción, para los radiadores eléctricos de todo el barco y también para la iluminación. La electricidad era relativamente nueva en los barcos de pasajeros y en el Titanic se usó con más profusión que en ningún barco anterior, con 320 kilómetros de cable eléctrico y más de 10.000 bombillas que iluminaban el barco casi en exceso. También alimentaba uno de los tres circuitos cerrados de telefonía de a bordo. De ellos, uno tenía una centralita de 55 teléfonos y otro conectaba la cofa con el puente. La electricidad alimentaba el equipamiento del gimnasio de primera clase, los radiadores de las habitaciones de primera clase e incluso los baños turcos de la cubierta F. Había baños turcos en otros barcos, pero este era... Aplicaron todos los recursos en el Olympic y el Titanic. Había una sala de refresco en estilo árabe muy ornamentada, una sala para aplicar champú, una sauna caliente, otra de vapor. Otra novedad relativa eran los cuatro ascensores. Tres para primera clase y en un gesto poco corriente, uno para segunda. Los de tercera clase usaban las escaleras. Las selectas suites de primera clase tenían su propio baño privado, un auténtico lujo en aquella época. Sin embargo, los 710 pasajeros de tercera compartían solo dos bañeras. Pero en un viaje tan corto, muchos de los pasajeros se quedarían sin su baño semanal si esperaban hasta el final del viaje. Tres circuitos de agua suministraban agua potable, agua destilada para la colada y los cacharros y agua de mar para los baños y retretes. Unos pequeños tanques también proveían agua a los lavabos de algunas habitaciones. Los pasajeros de primera también podían disfrutar de una piscina de nueve metros de largo por cuatro de ancho. Un lujo solo visto en otro barco antes que en el Olímpic y el Titanic, pero a una escala mucho menor. El 20 de septiembre de 1911, el plan de construcción del Titanic queda interrumpido. Cuando al Titanic todavía lo estaban equipando, el Olímpic choca contra otro barco. La construcción del Titanic se deja a un lado, ya que los obreros deben ocuparse en reparar el boquete del casco del Olímpic. Algunos sostuvieron que el enorme tamaño de los barcos, en comparación con sus timones, disminuía su capacidad de maniobra. Con una altura como cinco plantas y un peso de 101 toneladas, no puede decirse que el timón fuese pequeño, pero ¿tenía el tamaño suficiente para un barco tan grande? Se ha hablado mucho de que el timón era demasiado pequeño, es otro de los mitos. Basándonos en datos que todavía existen de los juicios del Olímpic, los radios de giro y la cantidad de tiempo que llevó a cambiar la dirección de ese barco fueron perfectamente aceptables para los baremos actuales. Sin preocuparse de que la colisión del Olímpic pudiese ser el resultado de un defecto de diseño, Harlan & Wolfe efectuó las pruebas de navegación del Titanic probando los dispositivos del barco. El 2 de abril de 1912, sometiendo el barco a todo tipo de giros y maniobras, sus satisfechos propietarios no ven motivo para posponer el viaje inaugural del Titanic, fijado para ocho días después, el 10 de abril de 1912. El Titanic zarpó de Southampton rumbo a Cherburgo el 10 de abril de 1912 con unos 1.300 pasajeros, incluido el diseñador del barco Thomas Andrews y el presidente de la naviera White Star, Bruce Ismay. Edward John Smith, veterano capitán de barcos de la White Star, quizás pensó hacer este viaje inaugural como broche final de su carrera. Se incorporó a una tripulación de casi 900 personas que condujeron a los pasajeros hasta sus respectivas cubiertas. El lujo resultaba evidente de inmediato al menos para los pasajeros de primera y segunda clase. Uno de los salones de primera clase estaba incluso decorado rememorando el Palacio de Versalles. Pero la auténtica joya arquitectónica del barco era una escalinata de madera de cinco plantas. A mi entender la grandiosa escalera del Titanic era desde luego su detalle arquitectónico más bonito y atractivo. Nunca he visto nada semejante antes o desde entonces en otro barco. Me parece perfecta. La cúpula que la coronaba era perfecta ni demasiado recargada ni muy poco. Con todo, no era única. Otros barcos tenían escalinatas de varias plantas. Aunque la elegancia del Titanic era innegable, también era anticuada. Los carpinteros de Harland & Wolfe construyeron el mismo tipo de mobiliario, instalaron el mismo tipo de tapicería y las mismas ventanas de vidrios de colores que los utilizados en barcos anteriores. Estilísticamente emplearon pocos elementos nuevos. Puede decirse que eran muy trillados. Lo curioso es que nunca he comprendido por qué no probaron. Tuvieron la oportunidad con el Olympic y el Titanic de hacer algo muy diferente, pero aplicaron los mismos elementos, los mismos tapizados, las mismas tallas en algunas de las salas comunes que ya habían sido vistas en otros barcos anteriores. Aunque el Titanic no estaba estilísticamente al día, sí tenía en cuenta la seguridad. Además del doble fondo y los mamparos estancos, esos mamparos tenían puertas herméticas que podían cerrarse y sellarse eléctricamente desde el puente. Aunque los planes originales incluían 64 botes salvavidas, el número final de 20 excedía el límite legal para los barcos de bandera británica de su tamaño. Es asombroso lo que se dice sobre los botes salvavidas, que el Titanic no llevaba lo suficientes, etc. Pero debemos recordar que todas las compañías navieras de la época pecaban del mismo defecto. La cantidad de botes salvavidas se basaba en el tonelaje, no en el número de personas que se transportaba. Así que en realidad el Titanic llevaba más botes salvavidas de lo exigido legalmente. contaba con 14 botes de madera, dos cúters de emergencia y cuatro botes hinchables. Con espacio para 1.200 pasajeros en los botes salvavidas, los navieros consideraron que eso bastaba para un barco con capacidad para más de 3.000. Los botes salvavidas tenían como única misión transportar a los pasajeros desde un barco dañado o averiado, no albergar a todos los pasajeros de a bordo por tiempo indefinido en mar abierto. ¿Y por qué se iba a preocupar Harlan and Wolf ahora que la ciencia les había dado el telégrafo sin hilos para la comunicación en alta mar? Podría decirse que esa era la única gran novedad técnica del Titanic. Además, su telégrafo era distinto al de otros barcos. Era el único barco en activo que contaba con un disco de rotación Marconi. El telégrafo del Titanic tenía 16 electrodos alrededor del disco. Este rotaba a gran velocidad y cada vez que los electrodos se alineaban la chispa saltaba entre ellos. Eso producía más descargas y daba a la chispa del Titanic un tono muy musical. La chispa descargaba a través de los electrodos 120 veces por segundo produciendo un tono claro de alta densidad. Cuando el operador presionaba la clavija el circuito se cerraba permitiendo que la corriente fluyese por el transmisor. Abriendo y cerrando el circuito creaba los caracteres del lenguaje morse que componían el mensaje. El propio tono era el que lograba llegar más lejos no se debía a la potencia de la chispa sino al tono. El telégrafo inalámbrico Marconi del Titanic tenía un alcance de 400 a 640 kilómetros durante el día e incluso más durante la noche. Probaron el telégrafo en Belfast y los operadores alcanzaron a transmitir hasta el Cairo. Era una gran distancia por entonces. En el improbable supuesto de que el Titanic sufriese un daño se podría enviar una señal a los barcos cercanos para que ayudasen en el rescate. Los barcos también podían avisarse mutuamente sobre posibles peligros como icebergs. Pero, pese a este énfasis en la seguridad, los problemas acosaron al Titanic antes de que llegase a zarpar del puerto de Southampton. Su enorme casco desplazaba tanta agua que un barco cercano casi chocó con él. Y también un persistente incendio de combustible en una de las carboneras ardió durante días. Se daban combustiones espontáneas en las carboneras. Era muy frecuente, no se producían llamas ni nada de eso, sino que el carbón continuaba ardiendo hasta que se localizaba el foco del incendio y se podían apagar las brasas. El Titanic hizo dos paradas sin importancia antes de poner rumbo a América con sólo unos 2.200 pasajeros y tripulantes. Los telegramas de felicitación se mezclaron con los avisos de Izeberse en la ruta. Cuando estos llegaron al puente, el capitán Smith ordenó que el barco tomase una ruta más al sur. Una avería de seis horas del telégrafo del barco se sumó a un retraso en los mensajes, incluidos los avisos de Izeberse emitidos el fin de semana. El domingo 14 de abril, reparado por fin el telégrafo y extinguido el incendio del carbón, el barco viajaba casi a toda potencia, 22 nudos. Era una noche sin luna y el mar estaba muy en calma. Las aguas tranquilas y oscuras pueden ser agradables para los pasajeros, pero malas para localizar Izeberse, ya que no se forman olas contra el hielo y la luz de la luna no se refleja en ellos. Pero a las 11.40 de la noche un aviso de alarma sonó desde la cofa. Había un Izeber delante del barco. Aunque el Titanic se echaba encima de él, no había otro crucero en el mundo mejor preparado para soportar este tipo de colisión. El Titanic se dirigía a un Izeber que se hallaba justo en su rumbo. Los cálculos posteriores revelaron que pasaron 37 segundos desde el momento en que la cofa alertó al puente hasta que el Titanic colisionó contra él. Coincido con Frederick Fleet que estaba en la cofa del Titanic el cual dijo que cuando avistó el Izeber parecía un pequeño punto en el horizonte pero de inmediato cogió el teléfono que había en la cofa llamó al puente y dijo Izeber aprueba, señor. El Izeber estaba aproximadamente a kilómetro y medio del barco que iba más o menos a 21 nudos. El primer oficial Murdoch ordenó virar el timón e invertir los motores para apartarse del peligro pero no hubo tiempo ni espacio para que el Titanic esquivase el Izeber. En lugar de ello Murdoch selló la suerte del barco. Si el barco no hubiese ido una fracción de nudo tan rápido si hubiese ido más despacio la proa lo habría esquivado. Estaba empezando a virar casi había esquivado al Izeber si el aviso hubiese llegado cinco segundos antes o cinco segundos después habría chocado contra el Izeber más de frente. El barco estaba diseñado para soportar un choque frontal fue el roce del Izeber contra el costado lo que lo sentenció a muerte. Es probable que la colisión hiciese que los remaches de las planchas de acero del casco bajo el agua saltasen por la presión en un tramo de 66 metros dañando seis compartimentos. Todo lo que Murdoch sabía es que habían colisionado. Fue hasta el interruptor para cerrar las puertas herméticas. Desde ese momento el capitán Smith subió al puente y esto fue tras chocar contra el Izeber y el capitán Smith dijo ¿qué ha ocurrido? Y Murdoch dijo hemos chocado contra un Izeber señor traté de virar a vavor para esquivarlo pero estábamos demasiado cerca. Desde ese momento el Titanic como es sabido quedó herido de muerte. también hay detalles que indican que el barco quizás montó sobre el Izeber en lugar de o además de rozarlo por el costado. Un superviviente declaró que vio entrar agua por una parte del casco que no podía estar dañada. El bombero Hendrickson vio entrar agua en el pasadizo de bomberos ese pasadizo seguramente estaría afectado. Tenía que haber algún boquete entraba a gran cantidad de agua. Pero el pasadizo de bomberos estaba en el centro del barco estaba a casi un metro del exterior del barco. No estoy diciendo que el Izeber penetrase casi un metro en el costado del barco pero el pasadizo de bomberos lo sostenían unos puntales que descansaban sobre el fondo del barco. Si el relato de este testigo es cierto el agua debió de entrar en un compartimento estanco desde abajo. El diseñador Thomas Andrews fue junto con un carpintero enviado por el capitán Smith a inspeccionar el barco. Lo que vieron confirmó sus peores temores. Andrews calculó que el barco estaba condenado en cuanto vio la envergadura de los daños. Me pregunto qué vería Andrews durante su inspección. Me gustaría saber si vio otros puntos por donde entraba agua. Y basado en eso pudo calcular que en determinado momento del proceso de hundimiento el agua iba a llegar a las zonas no estancas y que entonces el barco estaría condenado. Pese a las teorías acerca de las microgritas del acero del barco y de los remaches debilitados no hubo pruebas concluyentes de que fuesen decisivos para provocar el desastre. Lo mismo se puede decir de la teoría de que el incendio en la carbonera pudo haber debilitado el casco. En otras palabras la sola colisión resultó lo suficiente dañina. Un aturdido capitán Smith acabó dando la orden de bajar los salvavidas después de medianoche. Pero en este primer momento los pasajeros no creyeron realmente que el barco fuese a hundirse. Había botes salvavidas con capacidad para 65 personas pero se arriaron al mar con tan solo 12 personas. Mientras tanto los telegrafistas empezaron a enviar señales de socorro. Sin embargo no había ningún barco lo bastante cerca para responder antes de que el Titanic se hubiese hundido. Mientras el Titanic se hundía y enviaba mensajes de socorro emitía con su tono musical a 60 hercios distinto a los zumbidos de los demás telégrafos que emitían una especie de al oír ese tono musical que es muy claro y conciso no cabe duda de que es el Titanic y ese mensaje era el estertor agónico del Titanic. En menos de tres horas la pérdida de frotabilidad del barco lo impulsó hacia abajo partiéndolo en dos entre la tercera y cuarta chimeneas. El barco se deformó desde el fondo hacia arriba y luego al separarse rompieron las planchas de acero se partió la superestructura y las dos partes se separaron. La quilla era muy fuerte y seguramente mantuvo las secciones de proa y popa unidas durante un rato tras la ruptura. La sección de proa entonces estaba casi inundada por completo y empezó a hundirse. El resto de la historia es una tragedia humana no técnica. Unas 700 personas lograron subir a los salvavidas más de 1500 no. Tras menos de media hora desde el hundimiento del barco la hipotermia había silenciado los gritos. El barco Carpatia de la QNAR fue el primero en responder a la llamada de socorro. Llegó a la mañana siguiente y recogió a los supervivientes de los botes incluido Bruce Ismay director de la White Star. Llegados a Nueva York la investigación del Congreso empezó casi antes de que los supervivientes desembarcasen. La noticia viajó a través del país y del mundo mediante la moderna distribución telegráfica de noticias de prensa. Gracias al uso de esta innovación técnica la tragedia del Titanic se convirtió en el primer espectáculo mediático mundial. Tal vez debido a eso el Titanic nunca ha dejado de interesar al público. Se hicieron muchos cambios a raíz del hundimiento del Titanic. Por supuesto el primer y más importante fue que todos los barcos debían llevar suficientes botes salvavidas para toda la gente a bordo. También se endureció la normativa que regulaba el uso de la telegrafía a bordo de un barco incrementando la prioridad de los informes de seguridad en detrimento de los mensajes personales. Las rutas marítimas se desplazaron más hacia el sur. Los ensayos de emergencia se hicieron obligatorios en los barcos de pasajeros. La naviera White Star también hizo cambios específicos en los barcos gemelos del Titanic. Retiraron de servicio al Olympic, lo enviaron a los astilleros de nuevo, detuvieron la construcción del casco número 433 que se convirtió en el Britannic y le incorporaron mejoras. Un par de las más famosas son el doble casco, la extensión del doble fondo a lo largo de todo el casco y la ampliación vertical de los mamparos herméticos clave. No había pruebas contundentes de que cualquiera de estas mejoras de diseño hubiese influido de alguna forma en el hundimiento del Titanic. Los mamparos sellados quizás habrían disminuido el ritmo de hundimiento pero no lo habrían evitado ya que se habían dañado demasiados compartimentos para que el barco siguiese a flote. La lección inolvidable del Titanic podría ser que los avances técnicos a veces disfrazan puntos débiles. Pero el riesgo jamás puede evitarse no importa lo impresionantes que puedan parecer nuestras maravillas. de la técnica. En el siglo XIX fue el proceso ideado por Henry Bessemer para convertir grandes cantidades de hierro en acero haciendo pasar aire a través del hierro fundido lo cual eliminaba las impurezas y producía un metal más ligero y resistente. La electricidad generada por motores de vapor proporcionó energía para una serie de nuevos inventos de mediados y finales del siglo XIX entre ellos el teléfono el ascensor el telégrafo sin hilos y la bombilla. Esta edad de oro se centró en el estudio del funcionamiento del mundo natural y en la forma de poder dominarlo a antojo del hombre. A comienzos del siglo XX los constructores navales también contaban con lo necesario para revolucionar los viajes transoceánicos y así empezó la era de los grandes buques de pasajeros. Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda eran las principales potencias navales. Estados Unidos era una prima lejana pobre contaba con la American Line pero en general eran esos cuatro grandes países europeos los que tenían grandes buques. Las dos navieras británicas más importantes la QNAR y la White Star competían entre sí así como contra otras competidoras de otros países. Sus clientes eran sobre todo emigrantes europeos que buscaban una nueva vida en el nuevo mundo. Una cosa que la gente no comprende es que estos barcos se construían para el transporte de emigrantes que era un negocio floreciente en aquella época y solo había una forma de cruzar el océano. Fue el control de los icebergs en las rutas marinas del Atlántico Norte. La patrulla es efectiva en un 100% ya que desde que empezó a funcionar allá por 1913 incluso antes de su ratificación oficial nadie que se haya tenido a nuestros límites ha chocado contra un iceberg. Los barcos siguen chocando contra icebergs pero al ocurrir dentro de la zona de la patrulla por supuesto nunca ha habido una catástrofe que se acerque siquiera al número de muertos del Titanic. Una vez al año el 15 de abril aniversario del hundimiento la patrulla lanza una corona cerca del lugar donde se hundió el Titanic en recuerdo de las aproximadamente 1500 vidas perdidas. Había un contraste enorme entre la simplicidad del iceberg y el Titanic de la compañía White Star por entonces el barco más grande que existía con 265 metros de eslora 277 de manga y 53.000 toneladas. De proa a popa era mayor que el rascacielos más alto del mundo por entonces. Cuando estaba a flote en el mar el barco aún era tan alto como un edificio de 11 pisos surcaba los mares a 22 nudos unos 40 kilómetros por hora. Sus constructores lo consideraban prácticamente insumergible porque en él habían aplicado toda la experiencia técnica acumulada en medio siglo de construcción de grandes cruceros. la mayor parte de los avances técnicos existentes el Titanic sus compartimentos estancos en un casco revestido de acero no consiguieron hacerlo insumergible. Este barco contaba con casi todos los avances técnicos de los anteriores 50 años para proporcionarle comodidad y seguridad. Si se construyó para que fuese insumergible entonces por qué se hundió vamos a verlo en la tecnología del Titanic en maravillas modernas. La tecnología del Titanic La magnitud de su casco exterior era demasiado grande para captarla de un solo vistazo. Sabemos que pesaba cientos de miles de toneladas y buena parte de su mole quedaba bajo superficie del mar en calma. Seguramente brillaría incluso en una noche de abril sin luna en su viaje inaugural. Algo más maravilloso todavía estaba hecho completamente de agua el iceberg que hundió el Titanic. Tal vez la historia del Titanic empieza aquí en el frío atlántico norte donde se forman los icebergs desgajados de los glaciares que llegan hasta las aguas de la costa de Groenlandia. Fue aquí donde se libró la batalla entre la técnica y la naturaleza aquella noche de mediados de abril de 1912 y fue aquí donde la técnica perdió. ¿Qué le parece que el mayor barco del mundo zarpe en su viaje inaugural con las personas más ricas e influyentes de dos continentes que se diga que es insumergible y acaben naufragando en medio del Atlántico antes de completar su viaje inaugural? Todos los años se forman entre 10 y 15 mil icebergs en la costa de Groenlandia algunos de casi 3 millones de toneladas y que contienen hielo de hasta 110 mil años de antigüedad y continúan siendo un peligro para la navegación. se van deteriorando cuando llegan a los grandes bancos y luego al sur a las rutas de navegación suelen tener formas extrañas formas irregulares resultan bonitos pero también son muy peligrosos. la patrulla internacional del hielo controla los icebergs mediante imágenes por satélite radar y aviones C-130 de reconocimiento nuestra misión es localizar los icebergs después trazamos una línea imaginaria en el océano para seguridad de los barcos que transiten esa zona si permanecen al sur de esa línea y al este de ella no se van a encontrar con un iceberg como le pasó al Titanic tratamos de predecir su deriva y su deterioro porque un navegante no quiere saber dónde está cuando lo encontramos sino dónde va a estar cuando llega allí para no vérselas con la ley de la física que rige cuando dos tratan de ocupar el mismo espacio físico la patrulla la patrulla del hielo se creó tras la catástrofe del Titanic y se ven carros en 1912 también existían 50 años antes pero estaban en pañales en una fase de evolución eran sólo experimentales el Titanic fue la culminación del desenvolvimiento de todos ellos los aglutinó se aplicaron todos en un mismo lugar el Titanic en realidad fue el segundo de una serie de tres megacruceros que se proyectaron para establecer un servicio regular de grandes buques entre Europa y América los barcos de clase olímpic eran lo más moderno que había no los más avanzados sino los más modernos el barco fue un reflejo de su época opulenta que había empezado medio siglo antes y que se convirtió en una época dorada llena de inventos y descubrimientos caracterizada por los avances técnicos tras la revolución industrial los logros de esta edad de oro fueron muchos la máquina de vapor de Thomas Newcomen fue mejorada y patentada por James Watt en 1769 a mediados del siglo XIX los gigantescos motores de vapor alimentados con carbón generaban energía en fábricas impulsaban locomotoras y también barcos el mismo carbón que ayudó a desencadenar la revolución industrial se extraía ahora de forma más productiva y eficaz gracias a la aplicación de motores de vapor se utilizaban para extraer los gases tóxicos y el agua de las minas permitiendo el acceso a vetas de carbón más profundas y peligrosas otro avance técnico de mediados del siglo XIX